Hoy no falla, hoy conspiración del político que está todo ya muy sucio, muy negro, hoy de puro a Babilón. Conspira, en esta canción sé que no falla, Conspiro contra el político que no tiene agallas, no tiene bañas, controlarse como país a base de sus batallas. Quiero despertar a la gente, quiero que vente con su mente, que es la corrupta Babilón, se abueña del pueblo, y en la gente gobierna, y en lo que diga, la realidad común. Todo es vestir a un teatro cultural, cuantos políticos trabajan a dar respuesta, todo bien manipulada, dictadura, se hace el país, y yo tengo gracia, una parrabia, políticos corruptos no nos hacen una gracia, cuantos humanos, mujeres de a ti, a las niñas de San Mago, no veramos el tonal de chano. Oh no, 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 no more quality, sharing my words, everybody is kept popping, a sentir una guayla, por el poder de los mantes. Que a la muerte, sube el gobal, les mande me cita, no te desmanal, mirar el rey león, de nuestra gran ciudad, ni de pique, ni de pique, ni de pique, no hay nada, no pagas la juca, les da la guay destruyendo, y tengo la pesca, de que hablas de tu país, papilón, barrancas en la pega, sin anón, oh no, 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 no more politician, mi amor, everybody is kept popping, los que deban a poya, pone papilón. Oh no, 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 no. controlando por los sistemas criminales y ahí me digan que ella tiene lo que sabe y no está mal porque hay que vivir con represión, ya digo rompe las cadenas de una revolución, piensa por ti mismo no seas pa' mío, no permita que te engañe en tu presencia por ti Y yo lo amo, no, 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 no more política y mi amor ¡Suscríbete al canal!